qué pasa pero si le damos de vuelta con ayon hoy vamos a hablar sobre las nuevas manastones que incluyeron el a 5.0 la madadone llamadas tendrán 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 más bastones normales si ya unidad de tamatone sólo puede ser equipada por los arts da eva es decir sólo podemos equiparnos a partir de 66 todo el mundo está preocupado y mucho más te preguntando que qué ocurre cuántas más actores estáis asustados y voy a sacar de dudas de mucha incógnita que me habéis bueno que es de mucha pregunta que me habéis hecho a lo largo de estos días partida a 5.0 lo primero lo siguiente todo el mundo se puede equipar las manastones normales vale todo el mundo se puede equipar la maratona normal de mucho me ha preguntado killer los arda eva si pueden equipar la maratona normales sí vale sí así estas llamadas durante toda la vida de dios la que habida la que había y la que hay antes de la 5.0 podemos equiparnos la y la nueva la norma actores sólo se pueden equipar los arda eva pero bien que crees cierto de nobles de power y demás la verdad que es muy fácil entender para que vale cada maratona para ello vamos a darle clic en lo que sería aquí abajo a la barra de experiencia aquí donde para entrar en lo que sería el menú de esencia para poner la esencia como ya sabéis podemos a la esencia para subir lo que sería esto de aquí para las transformaciones o para subir la potencia de alguna skill bien esto lo que nos interesa para conocer la manastones para que valde cada maratona tenemos manastones de power de gea de ágil de ágil y tip precisión con él y will bueno pues fácil saber para que vale cada cosa por ejemplo el power que sube el power no sube ataque y defensa física el real no sube hp y bloqueo la agilidad no sube concentración parry evasión y extrae resid la precisión o precisión no sube la cura si el crítico extrae y el magic a cura si el no lede no sube el magic bu vale el crítico spill y el magic supresión es y la potencia mágica el crítico mágico y la defensa mágica o magic supresión mágica y el will que sirve a la visión no sube el mp la resistencia mágica y esperes y sería el crítico mágico bueno ya veis que por ejemplo si me equipo una maratona de conocimiento a cuatro me va a subir tanto punto vamos a ver cuánto punto me subiría de ojo el libro y para que me entre y vamos equiparlo esperemos que entre ahora resulta que aquí no me deja ponerlo bueno he cambiado a puteles que ya se tiene el arma de arda eva vale porque yo con mi mago pues bueno se ve que la rompí puesto que tengo un arma mucho mejor pero computera un conservo de arma arda eva que está y luma protector heart voy a ponérmela vale que prácticamente la misma y me he hecho con alguna manatones de arda eva son estas manatones de conocimiento y tomas uno vamos a ver cómo nos potencia la estadística vale recordar que no sube el magic bus tengo animo 2 4 8 4 vamos a ponernos alguna vale aquí pero no pone a más una vale le damos ha fallado ha fallado ha entrado veis estaba en 2 4 8 4 y ahora está en 2 4 o en 2 4 90 nos sube un más 6 es decir que bueno si tenemos puesto aquí uno y de hecho si le damos aquí veis más 6 aquí lo vemos aparte de que lo tengo subido pues bueno si doy ánimo a aplicar veis aunque tener de amato neto ya no que tiene un punto aplicado de antes pero bueno para que sepáis que cada punto cada más uno en cada atributo es un 6 por lo menos lo que en conocimiento a ver si puedo ponerlo bueno si veis aquí aquí será un 2 depende en powers el día sería un 2 y un 8 otro mismo poder verlo en general sería un 23 y un 6 en agilidad sería un 116 un 4 y un 2 lo digo si por encima vosotros no podría ser la prueba vale en presión sería 6 6 4 3 en conocimiento sería un 6 y un 3 un 6 3 3 y en will sería un 24 3 y 2 otro por eso mismo es fácil calcular cuánto o va a dar una manastones veis es fácil calcular cuánto o van a manastones ya que lo que van a ser subidos los atributos ese ritmo esta arma me daría un más uno en conocimiento también cabe la posibilidad de poder coger el tamaño de esta manastones y encantarla para ello tenemos que comprar lo que sería los cross para morfogear lo que sería la manastones como ya expliqué en otro vídeo sobre el set de ancient coin aquí también a mí aquí también cambia la posibilidad de comprar lo que sería la receta para poder mejorar esta manastones creo que era aquí no sí y creo que era este chaval aquí veis manastones power más 2 vamos a coger de conocimiento mira compramos esta con ancient coin estamos aquí la aprendemos cada función acción veis podemos poner una más 1 vale la podemos poner al más 2 perdón para crear un más 2 no haría falta 3 más 1 y 2 spirit stone of eternity ya veis que es fácil conseguir lo que sería lo que sería pues alguna manastones y mejorarla recordar no tiene más historia es muy fácil de hecho aquí os pongo ahora os pondré ahora mismo una especie de tablista que encontrado por internet para que la veáis ok no tiene más historia el tema de la manastones para arda eva es tan fácil como saber qué atributos sube cada uno y equiparnos el que más nos guste recordar cada punto sube distinto distinta viento estar recordar eso es que cada atributo que nos subamos o cuando pongamos nos da distinto estar dentro de nuestro personaje es fácil entender creo yo si tenía alguna duda problema me dejado algo de internet entero me quedé corregir algo por favor con ponerlo en el comentario del vídeo y encantado responderé y bueno y leeré vuestro comentario soy killer nos vemos en el siguiente vídeo adiós gracias por tener una mano mujer tú que sabes de esta cosa la chamano parece ¡Gracias! ¡Gracias!